Buenas tardes, así es. Según el movimiento cívico no partidista, al menos seis candidatos de dudosa reputación fueron escogidos por los partidos políticos. Lamentablemente seguimos arrastrando los vicios de la política marzana y del sistema político clientelar. Al presentar su segundo informe de observación electoral 2024, Participación Ciudadana, señaló los partidos que tienen candidatos cuestionados, pero fueron cautos en revelar nombres. A raíz de que las primarias y las encuestas que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno se han beneficiado con la intención del voto de personas ligadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género. Y que están siendo presentados como candidatos y como posibles candidatos para una próxima contienda electoral. De igual manera, la fuerza del pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad. La anterior contienda electoral se retiró porque muchas organizaciones denunciaron que esta persona había tenido una relación con una niña de 14 años. Y que lo ha confesado. ¿Eh? Y que lo ha confesado. Y que fue confeso a nivel de la prensa, o sea, él mismo lo admitió. Ante estos graves señalamientos, Participación Ciudadana llamó a la población a tener cuidado al momento de ejercer el sufragio. Pero también hacerle un llamado de atención, sobre todo, a la ciudadanía. Porque esos que salieron beneficiados con la intención del voto fueron a través de encuesta y a través de primaria. O sea, que hay que hacerle un llamado a la ciudadanía también para que comience a ejercer un voto consciente. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana también se volvió a quejar de los excesivos gastos de campaña por parte de las entidades partidarias, en detrimento de quienes tienen condiciones para los cargos, pero no los recursos. Gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral. Si contamos desde octubre del 2022 hasta mayo del 2024, República Dominicana tendría una de las campañas electorales más grandes, más largas del mundo, sobrepasando un año y medio. El movimiento no partidista además volvió a pronunciarse sobre la campaña a destiempo. Participación Ciudadana espera se adopten correctivos de cara a las elecciones del 2024 que permitan un proceso diáfono y transparente. Por el momento son los detalles que les tengo ahora, torno con ustedes al set de noticias.